Yo te di la casa, yo te di el reino, te di la casa de Saúl, las mujeres de Saúl, te di las riquezas de Saúl y si eso fuera poco te habría añadido más Y cae David de rodillas y es allí donde está ese precioso Salmo 51 Donde él está confesando su pecado, donde él está diciendo esconde tu rostro de mis pecados Borra todas mis maldades, crea en mí oh Dios un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí Libro del profeta Ezequiel y capítulo 33 y a partir del versículo 10 Dice tú pues hijo de hombre di a la casa de Israel vosotros habéis hablado así diciendo Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos Como pues viviremos Diles vivo yo dice Jehová el Señor Que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva limpio de su camino y que viva Volveos, volveos de vuestros malos caminos Por qué moriréis oh casa de Israel Y tú hijo de hombre di a los hijos de tu pueblo La justicia del justo no lo librará el día que se revelare Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare Cuando yo dijera al justo de cierto vivirás y él confiado en su justicia hiciera iniquidad Todas sus justicias no serán recordadas Sino que morirá por su iniquidad que hizo Cuando yo dijera al impío de cierto morirás Y si él se convirtiere de su pecado E hiciera según el derecho y la justicia Si el impío restituyera la prenda y devolviera lo que hubiera robado Y caminar en los estatutos de la vida No haciendo iniquidad vivirás ciertamente y no morirá No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido Dilo conmigo No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido Oiga lo que el Señor dice No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido Hizo según el derecho y la justicia vivirás ciertamente Luego dirán los hijos de tu pueblo no es recto el camino del Señor El camino de ellos no es recto Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad morirá por ello Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciera según el derecho y la justicia Vivirá por ello Y dijiste no es recto el camino del Señor Yo os juzgaré o casa de Israel a cada uno conforme a sus caminos Amén y Amén Quiero hablarles de algo que no es muy muy agradable hablar Creo que nunca lo hago De los pecados de los siervos de Dios en la Biblia Porque nosotros sabemos lo que hizo Moisés Como fue llamado Estando en el desierto cuidando unas ovejas La zarza estaba ardiendo Y desde esa zarza vino la voz de Dios Que lo comisionó para hacer libre al pueblo de Israel Y llevarlo e introducirlo a la tierra de Canaán La tierra que fluye leche y miel Pero un día El pueblo se estaba quejando Siempre se quejaba Y entonces el pueblo le dijo a Moisés Estaban en el desierto Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de cementera Ni de higueras Ni de viñas Ni de granadas Ni a un agua para beber Y Moisés y Aarón se fueron y se postraron delante del Señor Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos Y habló Moisés diciendo El Señor le habló a Moisés y le dijo Como todas las instrucciones que le había dado Toma la vara Reúne la congregación Tú y Aarón y tu hermano Habla a la peña A vista de ellos Dilo conmigo Habla a la peña A vista de ellos Habla a la peña Dilo Habla a la peña Habla a la peña Habla a la congregación delante de la peña Y le dijo Oíd rebeldes Estaba enojado Moisés Oíd ahora rebeldes Os haremos Os hemos de hacer salir agua de esta peña Entonces alzó Moisés su mano Y golpeó la peña con su vara dos veces Y salió mucho agua y bebió la congregación Y Jehová dijo a Moisés y Aarón Por cuanto no creísteis en mí Para santificarme delante de los hijos de Israel Por tanto no meterás esta congregación En la tierra que les he dado Moisés Tú lo sacaste Pero ya no vas a tener el honor De meterlos en Canaán Yo te dije que le hablaras a la peña Y tú te enojaste con el pueblo Y golpeaste Dos veces la roca Tú no vas a meter al pueblo En el Salmo 106 dice Y que le fue mal a Moisés En las aguas de Beriba Por culpa de ellos Porque hicieron Revelar a su espíritu Y habló precipitadamente Con sus labios Cuando llegaron a Canaán Después de 40 años en el desierto Cuando comenzó la conquista En Transjordania Y ya era el momento De la conquista total El Señor le dijo Llegó el momento Ahora sube a ese monte Como lo hizo Aarón Donde murió Y muere allí Desde allí vas a poder Ver la tierra prometida Pero tú No entrarás Es el pecado De Moisés Quedó por fuera De entrar a la tierra prometida David Sabemos de ese joven Despreciado por papá y hermanos Pero al que el profeta Samuel Ungió Y el Espíritu Santo Vino sobre él Y cuando él tocaba Los demonios salían Cuando apareció Goliat Fue el único Fue el único que no tuvo miedo Y lo enfrentó Y lo derrotó Y hubo una gran victoria Fue puesto capitán de mil Luego por celos Fue perseguido a muerte Y se escondió en una cueva Dios lo protegía Lo escondió en el desierto Y por último en la tierra De los filisteos Y en el momento más oscuro Es llamado y huido Como rey de Judá Y luego como rey de Israel Moisés Considerado como un héroe Y el líder más grande Del antiguo testamento ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron Y cuando tú te arrepientes Dios se olvida De tu pecado Nunca más hace memoria De tus pecados David ¿Cómo se arrepintió David? Pasó un año Todo era secreto Era callado Él sufría en su interior Pero nadie sabía Lo sucedido Y vino Natán el profeta Y le dijo Rey Un hombre rico Tiene muchas ovejas Y muchas vacas Y junto a él Hay un hombre pobre Que solo tiene una corderita Y creció la corderita Con sus niños Y ellos le dan Del bocado De su propio bocado En la boca de la corderita Y duerme con ellas Con ellos Como si fuera una hija Y vino alguien A visitar al hombre rico Y este hombre rico En vez de tomar De sus muchas ovejas Le quitó la oveja Al pobre Y la sacrificó Para hacerle una comida Al rico visitante David se pone De pie enojado Y dice Ese hombre es digno De muerte Que pague cuatro veces La cordera Y el profeta Le dijo Ese hombre eres tú Yo te di la casa Yo te di el reino Te di la casa de Saúl Las mujeres de Saúl Te di las riquezas De Saúl Y si eso fuera poco Te habría añadido más Y cae David de rodillas Y es allí donde está Ese precioso Salmo 51 Donde él está confesando Su pecado Donde él está diciendo Esconde tu rostro De mis pecados Borra todas mis maldades Crea en mí Oh Dios un corazón limpio Renueva un espíritu Recto dentro de mí No me eches De delante de ti No quites de mí Tu santo espíritu Ese hombre Se arrepintió Y cuando alguien Se arrepiente Dice No tendrá memoria De nuestros pecados Ese es Dios Vine a decirle Lo que dice la Biblia En el profeta Esequiel Más el impío Si se apartare De todos sus pecados Que hizo Y guardare Mis estatutos E hiciere Según el derecho Y la justicia De cierto Vivirá No morirá Todas las transgresiones Que cometió No le serán Recordadas En su justicia En su justicia Que hizo Vivirá Aleluya Aleluya Ese es Dios Él olvida Díselo Dios olvida Él ya no hace Memoria De nuestros pecados Pero creo Que debo hacerlo Ahora Quien te dijo A ti Que Dios No te puede Perdonar Quien te dijo Que no hay Perdón Para tu pecado Miqueas El profeta Dice Que Dios Como tú Que perdonas La maldad Y olvidas El pecado Del remanente De su heredad Donde está El remanente Del Señor No retuvo Para siempre Su enojo Porque se deleita Haciendo misericordia Volverá A tener misericordia De nosotros Sepultará Nuestras iniquidades Echará En lo profundo Del mar Todos nuestros Pecados Sabes Donde está Tu pecado Cuando te arrepientes En lo profundo Del mar Y alguien Decía Y el puso Un rostro Que dice Prohibido Pescar aquí Deja de pescar Deja de sacar Y recordar Las malas Las malas Cosas Que hiciste Porque el Dios Del cielo Ya no se acuerda De ella Si tú le preguntas Él dice De qué estás hablando De qué estás hablando Yo te perdoné Yo ya no sé nada No haré memoria De eso Dios olvida Dí conmigo Dios olvida Me gusta este versículo En Jeremías Que dice En aquellos días En aquel tiempo Dice Jehová La maldad de Israel Será buscada Y no aparecerá Y los pecados De Judá No se hallarán Porque perdonaré A los que hubiere dejado Cuando Él perdona No se acuerda No se acuerda ¿Cómo es Dios? Preguntas La mujer sorprendida En el adulterio Querían apedrearla Jesús dijo Ni yo Te condeno Vete Y no peques más El hijo Prodigo Porque pregunta ¿Cómo es Dios? Yo no sé En el colegio O en la casa Pero el hijo Prodigo Es el perfecto Ejemplo De cómo es Dios Nuestro Padre Cuando Él Reacciona Y dice ¿Qué hago yo aquí? En la casa De mi padre Los jornaleros Tienen comida Y yo aquí Perezco de hambre Iré a mi padre Y le diré Padre Pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado Tu hijo Pero déjame ser Uno de tus jornaleros Y cuando venía Su padre Lo reconoció Y dice Y corrió a él Y lo abrazó Y lo besó Y él comenzó A confesar Padre Perdóname No soy digno De ser llamado Tu hijo Y no siguió La palabra Porque el papá Lo interrumpió Y dijo Traigan un vestido Nuevo Traigan calzado Nuevo Y un anillo Y traigan El becerro gordo Porque este Mi hijo Que estaba perdido Ha vuelto Si alguien Siente El peso De ese pecado Que le atormenta Ahí donde está Te puedes arrodillar Ahí donde está Puedes hablar Con Dios O venir aquí A la altar Y decirle Señor Perdóname Y nunca más Cargaré El peso De este pecado El único Que te acusa Se llama Diablo Y Satanás Es el que te acusa Pero el Señor Es el que te perdona Y no hace memoria Nunca más de esto Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro canal De YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!